La crisis está completamente controlada. Lo que pasa es que la gente se ahoga en un papel de fumar. Pues no están diciendo que el petróleo está a 50 dólares el barril. Porque yo compro de arroyuelo a 60 me viene a salir. Ahora están diciendo que la venta de coche ha caído desde el mes de abril. Pues yo fui el domingo a la venta a tres y estaba de coche ahí. El hombre que no, que no. Pa' aquí la perra gordo. ¿Qué crisis? ¿Qué crisis va a haber? Si yo bien percañame a Zapatero y le diré. ¡Soy Luis! Esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí. ¡Ah! Con la crisis tan grande que yo he pasado, que en el año 40, una Navidad, como en mi casa teníamos hambre y lo había aceptado. Me iba comiendo a mi hermana, que estaba entonces en la edad del pago. ¡Crisis! Mi pareja era de cero, pero no tenía una pejeta. Me acuerdo que hasta una vez le cortaron la luz de la futboleta. ¡Crisis! Y mi madre desesperada le dio a mi tía Enriqueta, dame algo pa' ir tirando, dame algo pa' ir tirando, y ella pa' ir tirando, le dio a mi madre una copeta. ¡Crisis! Y esta es la verdad, y ya está, y nada más. Y por mucho que ponga el diario, volme caso a mí. Y por mucho que diga la radio, volme caso a mí. Y aunque diga la tele diario, volme caso a mí. Y aunque escuche rumores en el reciclario, volme caso a mí. Volme caso a mí, volme caso a mí, volme caso a mí. ¡No te voy a engañar yo a ti! ¡No te voy a engañar yo a ti!